Irán amenazó a la Argentina y dijo concretamente Teherán hará lamentar su enemistad y en el momento adecuado. Esto surge a partir de un editorial publicada en The Teherán Times, es decir, piensen que es un medio completamente alineado con el régimen irán y allí tenían ustedes la publicación. Y básicamente este es un resumen de ese editorial que sin duda está visto como una amenaza, porque dice Teherán no olvidará las políticas anti-iraníes de Buenos Aires. Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición adecuada impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán. Es algo que no se puede, digamos, deslindar de la fecha en la que estamos, un día antes de cumplirse los 30 años del atentado a la voladura a la sede de la AMIA, esto va a ser mañana, habrá diversos actos conmemorativos para recordar a las víctimas y exigir justicia, no tiene que pasar por alto también. El gobierno incorporó a Jamás dentro de las organizaciones terroristas consideradas, algo que ya se había hecho en el gobierno de Macri con Hezbollah, ahora el gobierno de Milley lo hace también con Jamás. También lo califican a Milley de títeres del gobierno de Israel. Del gobierno, exactamente.